¡Qué sorpresa está la vida! ¡Qué sorpresa está la vida! ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi fuerza el amor nunca volvió ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi fuerza el amor nunca volvió Te lo encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como es tu mar Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que le viene igual que tú ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi fuerza el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido así Porque el tiempo ha sido aliado Adorando este querer Yo le pido preparando un error para nacer ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi fuerza el amor nunca volvió ¿Cómo se va mi amor? ¿Cómo se va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo se va mi amor? Mi casa quedó vacía, el silencio me decía El tiempo pasa, todo se olvida Es como él, no puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mi vida, es como él No puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mi sueño No, mejor vamos a cantar la otra Yo como de eso no sé Tu cariño es mi felicidad Me hace sonreír cuando contigo estás Tu cariño que todo me lo da Me hace ser más fuerte para poderte amar Tú y yo unidos por el amor En un solo corazón Yo lucho por ti Tú luchas por mí Por nuestro amor Nuestro amor es como un ave al volar En un solo corazón Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Solo tú Tú tu cariño me haces Sucid radar Estando junto a ti Qué más puedo esperar Tú cariño, es como la verdad Tan libre como el viento, tan grande como el mar Tú y yo unidos por el amor, en un solo corazón Yo lucho por ti, por nuestro amor Nuestro amor es como un ave al volar En un solo corazón, tú eres para mí Yo soy para ti, yo lo tanto Tú y yo unidos por el amor, en un solo corazón Tú eres para mí, yo soy para ti Yo lo tanto Tú y yo unidos por el amor, en un solo corazón